La hora de ser feliz es ahora El lugar para ser feliz es aquí La forma de ser feliz es hacer feliz a alguien Y tendremos un cielito aquí La hora de ser feliz es ahora El lugar para ser feliz es aquí La forma de ser feliz es hacer feliz a alguien Y tendremos un cielito aquí La hora de ser feliz es ahora El lugar para ser feliz es aquí La forma de ser feliz es hacer feliz a alguien Y tendremos un cielito aquí Desde que yo estaba en la pancita de mamita Tú me veías Cuando estoy jugando Durmiendo en mi camita Tú me ves Y nunca me dejas Por eso yo digo Gracias Señor Por estar conmigo Y cuidarme con amor Por eso yo digo Gracias Señor Por estar conmigo Y cuidarme con amor Desde que yo estaba en la pancita de mamita Tú me veía Tú me veías Tú me veías Cuando estoy jugando Durmiendo en la pancita de mamita Durmiendo en la pancita de mamita Tú me veías Y nunca me dejas Por eso yo estaba en la pancita de mamita Por eso yo digo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por estar conmigo Y cuidarme con amor Por eso yo digo Gracias Señor Por estar conmigo Y cuidarme con amor Por eso yo digo Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Y si me falta la boca Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que yo morí por ti Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Y si me falta la boca Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que yo morí por ti Sabes, Dios quiere tanto a los animalitos Que cada día les da de comer Y quiere tanto a las flores Que cada día les da de colores Pero a nosotros nos tiene un lugar especial Los pajaritos que van por el aire Vuelan, 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 vuelan Los caballitos que van por el monte Trotan, 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 trotan Los pececitos que van por el agua Nadan, 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 nadan Pero los hombres que tienen alma Piensan amar y se van al cielo Unos y otros son de Dios Solo los hombres al cielo irán Unos y otros son de Dios Solo los hombres al cielo irán Las gallinitas que van por el campo Pican, 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 pican Los conejitos que van por el bosque Brincan, 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 brincan Pero los hombres que tienen alma Piensan, aman y se van al cielo